buena gente cómo está bienvenidos hace tanto tiempo que no estaba grabando vídeos saludos a youtube gente el día de hoy vamos a estar retomando y creo que incluso ya terminó solo leveling así que vamos a estar viendo los últimos capítulos y el final de solo leveling o sea el final de la primera temporada porque yo lo dejé en el 8 o de vamos a ver hoy el 9 al 10 11 y 12 y va a salir todo junto que ya volví de japón así que pueden pasarse por por tweets y charlamos y hablamos sobre eso con así que suelo ver animes de temporada así que vengan a decirme cuál es el próximo anime de temporada que ustedes quieren que yo vea y eso les mando un beso muy grande los quiero y disfruten de este vídeo que seguramente sea muy largo para mí deberían de ir los presos con los presos no los presos con inocentes pero bueno y decilo él sabe también él sabe mmm no puedo encontrar la vida de la vida ¿hay una persona tan difícil? ¿hay una mujer que no ha llegado a la vida? hay 30 millones hay que hacer que salgan que salgan que salgan en el núcleo no hay que saber que no hay que saber que la policía de la policía se informe de que ustedes están aquí a los 100 mil goblins Te mandan a matar a violadores y encima te pagan. ¿Qué? ¿Para qué va a ser? No me había dado cuenta de eso. ¿Cómo no me había dado cuenta de eso? ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Kurama, rápido, pelotón! Dejá, no cures nada. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Tranquilo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tercer despertar. Wow. Ah, oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! 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 Buena la animación, ¿eh? Buena la animación, ¿eh? Buena la animación, ¿no? 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 No, amigo, está rotísimo ¿Qué? ¿No? No, amigo, está rotísimo No, amigo, está rotísimo Le puede asignar nombre, ponele vagina Está rotado Se rompió Nah ¿Qué? Ah, está listo, terminó como si fuese que hubiera un capítulo más Ojo Se ha terminado Yo esperaba que al final Termina como empezó Con las hormigas esas gigantes En el último capítulo yo pensé que iba a decir algo de Me supero a mí mismo Y un mensaje súper motivador Pensé que iba por ese lado No fue troll o leveling, fue sexo leveling, amigo No me esperaba nada Es como para nada cliché Recomiendo verlo por el tema de las peleas Es buenísimo ¿Vieron cuando se juntaron todos los caballeros Y se formó uno solo? Muy bueno, amigo Estuvo bastante bien Buen shonen Esto sería un shonen, ¿no? ¿Qué puntuación le pones? A ver un 8, creo yo No me gusta quejarme ni nada Ni criticarlo así de manera como Ay, no me gustó esto y esto No me gusta hacerlo Pero si tuviera que decir algo Quizás siendo como vacíos El tema de los personajes No eran como muy reales, ¿no? Lo contrario con lo que pasó Cuando estaban empezando a hacer las incursiones Con el otro chico Ese tramo de ir paseando Y ir a otras Paseando Ir a otras Trabajando Haciendo otras incursiones Y chabón ofreciéndose a manejar Cosas así Creo que faltaron al principio Porque al principio fue muy Como yo Y a mí me gustan esas cosas Al principio fue muy él solo Y no había alguien que le decía Hola amigo ¿Cómo estás? Acabas de tener un nuevo resurgir Y entonces te voy a decir ¿Qué tenés que hacer con esto y esto? No, era un mensaje En la pantalla Que le aparecía ahí En su visión Y se manejaba con eso Y de hecho Era él mismo Haciéndose las preguntas en la mente Y durante muchos capítulos Tuvimos eso Tuvimos La charla con él mismo Eso me gusta Pero A la vez tiene su pro y su contra Que sea así Y es como que falta más Como humanidad De ver cómo se relaciona Con las demás personas Porque lo único que vimos Es cómo habla con su hermana Y cómo habla con la chica esa Que habló dos, tres veces En estos doce capítulos Habla dos, tres veces Y ya está Ya que es un shonen Se va a dedicar muchísimo más En las peleas Más que a otra cosa Si no sería No sé Un show Para la gente Que suele jugar Este tipo de juegos Voy a recomendarlo Me quedo contenta Me quedo contenta Con haber visto El anime Me voy despidiendo Youtube Muchísimas gracias Por seguir Esta serie Y por ver la reacción Y verlo acá también En Twitch Muchísimas gracias Nos vemos En el próximo anime Me pueden seguir En mis redes sociales Y eso Les mando un beso Muy grande Gracias Adiós Bye bye